... ...y en nuestra ruta diaria por conocer nuevos sitios, nuevas tapas, nuevos sabores y también mezcla de cocina... ...hemos recalado en Marisierra, en un bar que se llama Abriendo Boca... ...y queremos que conozcan un poquito la oferta gastronómica que aquí nos ofrecen ellos... ...no es la típica que podemos encontrar en todos los bares de Estepona... ...y lo que pretenden es eso, ser algo diferente pero que podamos picar, compartir, tapear... ...esa con nosotros Noemi, que ella es la encargada de sala, un poquito ayudante también de cocina me imagino ¿no? Lo que haga falta, hay que hacer de todo un poco. Noemi, tú eres de León, tu marido de Gauzín, ¿por qué habéis acabado aquí en Estepona? A ver, trabajábamos los dos en el mismo hotel, compramos casa aquí y aquí acabamos... ...y después pues cuando se montaba un negocio dijimos, bueno pues donde vivimos que es más cómodo, la verdad. Noemi, yo sé que tenéis aquí una carta que no es muy extensa pero tenéis un poco de todo... ...y no estamos acostumbrados por ejemplo a tallarines Abba, cuéntanos eso de tallarines Abba, ¿qué es? Es un plato asiático, lo que son son verduras en juliana, con pollo, langostinos, salteados al wok... ...y bueno lo típico que llevas, salsa de ostras, soja, aceite de sésamo... ...lo que te puedes encontrar a lo mejor el Mr. Nudel pero en una calidad bastante más... Ah, eso está muy bien. Me ha gustado a mí eso porque no es lo mismo alguien que se dedica a la cocina tradicional y más casera a una franquicia... ...que no tenemos que decir nada pero esto es más casero todo, más elaborado. A ver, aquí creo que el 90% de lo que ofrecemos se hace aquí, no son salsas que compras porque es una franquicia y en todos los sitios... ...es verdad que está muy bien que en todos los sitios sepa lo mismo pero no es ni la típica salsa que encuentras en otros sitios... ...ni nada parecido, todo, ya le digo que yo creo que el 90-95% de las cosas que hacemos, que servimos, las hacemos nosotros. ¿Salsa, todo del día, todo fresco? Sí, prácticamente sí. Es muy poco lo que, a ver, puedes tener unas croquetas congeladas o unas samosas congeladas... ...pero porque si no la elaboración es lenta y, pero vamos, que el relleno y todo lo demás es hecho por nosotros. Bueno, mezcláis tipos de cocina porque veo los talleres de Saba que me dices que es asiático y veo un tallín de pollo, por ejemplo, eso es cocina marroquí. Sí, la verdad es que son cosas diferentes pero bueno, que no tiene por qué pelearse y, hombre, yo voy a comer pescaíto frito... ...pero también me gusta tener otro tipo de ofertas y otras cosas, o sea que yo creo que en la variedad está el gusto... ...y si tienes variedad es más fácil. Después normalmente en Estepona nos quejamos de que es que siempre hay lo mismo, que es que no hay nada diferente... ...pero también ponemos muchas pegas. Hay que hacer turismo como yo he venido hoy o estar enganchado a las redes sociales porque, gracias a eso, yo he empezado a veros mucho... ...en fotos, en Instagram, tenéis una página también en Facebook... Eso os ayuda, ¿verdad? Me imagino que hay que animar a la gente a que busque por ahí nuevos sitios. Sí, bueno, no es que sea mucho pero sí que es verdad que de vez en cuando llega alguien y te dice... ...yo quiero ver, comer el bocadillo ese que está en la página del Facebook, que tiene muy buena pinta... ...o sea, no hay mucho pero bueno, sí, sí que va llegando, hay gente que simplemente le gusta porque le gusta el aspecto de la foto... ...pero bueno, es verdad que no está en un sitio muy de paso y que hay que ir a buscarlo, pero bueno, también... Bueno, para eso estamos aquí nosotros hoy, para que la gente venga a buscaros, abriendo a boca, Marisierra, justo frente... ...al parquecito que hay frente a la Policía Nacional, ya yo creo que con más pistas no pueden, ¿no? No, la verdad que no. Estamos justo al lado de la Policía Nacional y por la parte de atrás está el cuartel de la Guardia Civil... ...así que muy complicado no es. Me imagino que claro, siempre habéis trabajado en hoteles para otras personas, llega el momento en el que uno quiere... ...que su creatividad en la cocina no tenga que depender de nadie, ¿no? Y que tenga uno la iniciativa. Bueno, tampoco es que sea creatividad, porque yo creo que nada de lo que hay aquí lo hemos inventado nosotros. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor estás cansado de comer siempre lo mismo y en todos los sitios. Entonces, poner algo diferente, por lo menos, y que la calidad sea lo principal, que la calidad sea lo principal. Calidad-precio es importante, porque la gente mira la calidad, mira el precio y entonces ya si encima está rico ya... Hombre, yo no es porque lo diga yo, pero creo que los precios son bastante asequibles dentro de lo que cabe... ...y la oferta que tenemos de desayunos ya, de verdad, que por lo que se come, la calidad de lo que se come... ...mejor y más barato no lo van a encontrar. ¿Qué podemos desayunar aquí? Que no sea el típico desayuno que estamos acostumbrados cada mañana... ...y que, bueno, que mañana te vengan aquí a desayunar eso, que te lo vayan pidiendo. A ver, tú a cualquier sitio pides un bocadillo de pollo y normalmente tienes que decirle si quieres queso, si quieres tomate... ...aquí el bocadillo de pollo, un pitufo normal y corriente, lleva tomate, cebolla, calabacín y champiñones a la plancha... ...con un alioli casero de ajo confitado. Eso, el básico. Después hay otro que es el misterio, que eso, como quien dice... ...le pusieron el nombre a unos policías, porque como cada día se encontraban algo diferente... ...y dijeron, ¿y este bocadillo cómo se llama? Ah, pues es un misterio, venga, pues misterio. Entonces, eso, según viene en la carta, es dependiendo del... ¿cómo se dice? De lo que en este momento... No, de la inspiración del chef, sí, básicamente. Y es verdad que, bueno, que está bastante bueno, ¿entiendes? Normalmente lleva ave con huevo y siempre alguna sorpresa. También nos gusta mucho. Arrachando uno de esos misterios, que yo quiero ver cómo va. En la cocina están preparándonos cositas para que podamos ver. De hecho, la que más hablar es tú, porque a él le gusta más el tema cocina, ¿no, Joaquín? La verdad es que sí, que le gusta bastante. Ya está un poco cansado, pero sí, sí que le gusta, le gusta bastante. Y además, como dice él, si yo pudiera ir a desayuno a algún sitio, vendría aquí. O sea que... Pues yo un día voy a intentar venir aquí y me guardas un aparcamiento, ¿eh? Vale. Lo intentamos, ¿no? Lo intentamos, sí. Una cosa, desayunos y almuerzo. De momento cenas todavía no, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor en veranito... Es probable que en verano sí, sí que queremos abrir más, pues eso, tirando al verano. Ahora mismo la zona, bueno, estamos en una época muy mala para todo el mundo, no solamente por la zona. Pero sí, yo creo que para el verano sí que abriremos por la noche. Oye, Noemí, yo huelo muy bien por aquí, ¿eh? Yo creo que vamos a entrar en cocina. Y me ha gustado este mural que tienes aquí detrás, porque lo de una comida sin vino es un desayuno, señores. Es verdad, porque hay gente que hasta en el desayuno pondría vino, ¿verdad? Yo creo que eso fue un poco por mi madre, porque mi madre bebe mucha agua, pero para comer no, vino. No le gusta los refrescos, no le gusta la cerveza, pero si no hay vino, bebe cualquier cosa menos agua para comer. Y esto de nadie puede ser sensato con el estómago vacío es muy cierto. También. Porque además yo creo que no te salen ni las palabras. No, te pones de mal humor, te duele todo, la verdad que... Estoy de acuerdo contigo en todo lo que pone ahí, ¿eh? Así que vamos a conocer a Joaquín, su cocina y sobre todo lo que cocina, que eso es lo que nos interesa, porque el olor es riquísimo. Sí, pero bueno, luego lo degustáis y ya podéis opinar. Ya, ya, opinamos. Que el aspecto no es solamente lo importante. Todo entra por los ojos, pero después tiene que entrar por el paladar y al estómago, ¿no es así? Así es. Venga, Noemí, vamos a verlo. Venga. Venga, Noemí, vamos a verlo. 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 Y ya hemos visto un poquito de lo que hacen aquí en Abriendo Boca. Y el artífice de toda esta cocina, de todo lo que vemos sobre la mesa, es Joaquín. Muy buenas, Joaquín. Hola, bueno, ¿qué tal? Yo brindo por ti, ¿eh? Primero ya por la pinta, por cómo huele todo y la preparación. Que tengo que decir que hemos estado aquí esperando. Bebe el vino. Esperando porque todo se hace al momento, todo lo que podamos lo hacemos en la casa y siempre intentando que salga como si fuera para nosotros, para comerlo nosotros mismos. Vamos, vamos, es lo que yo intento, siempre hacer el bocadillo como si fuera para mí o la comida igual, siempre para mí. Eso es como cuando uno va a comprar... Tienes que cuidar las cosas. Claro, como cuando uno va a comprar un regalo, lo que me guste para mí, compro para esa persona. No algo que no me guste a mí. Todo lo que hacéis. Perdón, trata a la otra persona como quiere que te traten a ti, es lo que siempre tengo en la cabeza. Entonces, tiene que ser, intenta hacerlo lo mejor posible. Al momento. Bueno, estos son algunos de los platos que tenemos en carta, porque siempre tenéis también fuera de carta, cosita. ¿Qué tenéis ahora fuera de carta? Bueno, la costilla, el pollo crujiente y ahora mismo el pulpillo, sí, no. No, también el pulpo sí lo tenemos, pero siempre estamos, sopa agripicante también tenemos. Entonces, la carta es muy cortita, muy cortita, porque tampoco podemos tener muchas cosas porque se echan a perder y si no se vende, pues comemos lo que podemos, pero tampoco podemos con todo. Entonces, siempre, ¿qué hay? Hoy he visto algo en el mercado donde haya sido, entonces es lo que intento hacer. Calamares, lo que, no sé, lo que pillo. Bacalao, lo que pueda. Como hacen nuestras madres, como han hecho nuestras abuelas. Si van al mercado y lo que había, pues hoy cocinamos esto, hoy cocinamos lo otro. Y aquí hay que tener todo poquito, pero de buena calidad, como nos decía Noemi, porque si no, como se me para todo al momento, no puedes tener tampoco una carta muy extensa porque te volverías loco tú solo en la cocina. No, 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 no se puede, no se puede, porque hay poquita cosa. Hombre, siempre esperan un poquito los clientes, porque no es una ensalada que tiras simplemente. Si haces una ensalada, tiene que ser un poquito más cuidada, más elaborada, más cositas, otra forma. Bueno, vamos a ver estos platos que tienes aquí sobre la mesa. Empezamos con este, que me ha llamado la atención, estas costillas, cómo las preparas, sin decirnos todos los secretos, claro, pero cuéntanos. Bueno, normalmente siempre las costillas están muy repeladas con los carniceros y tal, entonces tengo que buscar la costilla en particular para que tenga más carne, porque si no, es chupar huesos y a mí no, la verdad que no. Entonces las cocemos, las preparamos en un caldo especial y luego al horno y lacándolas poco a poco con una salsa de barbacoa que hacemos nosotros también, que es esta. Y poquito a poquito. ¿Y para los niños que les gustan las costillas en la barbacoa, tienen que venir aquí? Que vengan, que la prueben, que la prueben. Se miran con unas patatas, ¿no? Patatas salteadas, son patatas pequeñitas, son granallas se llaman, y se hace en el momento un poquito de ajo, romero, tomillo. Buenísima, pintada, buenísima, tienen que estar. Estaba sufriendo Joaquín porque dice que se enfrian las cosas y que no lo probáis, que ahora no lo comemos todos, da igual, hay que venir a comerlo calentito, pero bueno, la tele es la tele, vamos a ver pinchitos, también tenéis, tanto de cordero como de pollo, ¿no? Sí, el pinchito de cordero lo marinamos como antiguamente, antes se decía especies moruna, ahora queda feo. Bueno, pues son marroquíes y lo acompañamos con humus de garbanzo, también hecho aquí, está buenísimo, y un tallín, sí. Y las patatas salteadas también, como siempre. Y luego tenemos el pollo que está marinado, un poquito asiático, le hacemos una salsa de soja y una reducción de vinagre y tal, con pimientos asados, naturales, que también lo hacemos aquí, y las patatas salteadas. Qué bueno, qué bueno. Y la salsa quinchi. ¿La salsa qué salsa es? Quinchi es una salsa, una maonesa de quinchi, de kimuchi, vamos, del... Esto es coreano, un aliño coreano, pero que le viene muy bien. Ah, que aquí usáis mucho la cocina asiática. Sí, sí, pero aquí la del cordero es brava, es salsa brava, pero que pica. Picante. Pica un poquito. Más coreana, que pica un poco, pero no tanto. No, no, eso es suavita. Suavita. Oye, unos champiñones, unos simples champiñones salteados, que mira qué bien huelen, pero los champiñones están buenísimos. Un poquito de ajo, un pelín de tomillo, un poquito de aceite bueno, y salen buenísimos. No hay muchas chirivitas. Si sabes, tratarlos. Es lo suyo, a mí me encanta la seta, siempre he usado, he cogido muchas setas y he usado y me encanta. Bueno, que yo me las como hasta crudas, porque están buenos, ¿verdad? Yo se lo meto a la ensalada, exactamente, yo igual. Oye, a mí me ha llamado la atención esta morcilla que me has preparado aquí, morcilla de arroz, que además me dice Noemi que el cliente tiene que esperar porque hay que servirla en su punto, calentita, bien. Sí, se tiene que calentar bien, hay que ponerla bien crujiente por fuera para que morcilla de burbu con arroz, es buenísima, vamos, y un poquito de cebolla salteada y el agridulce de la mermelada de pimiento, la verdad que le viene muy bien, está buenísima. Qué pinta tiene todo. Y hasta ahora más todavía, ¿verdad, Joaquín? Sí, sí, ya entra hambre. El de que yo voy desde la 8 sin sentarme, ahora te sientas conmigo y aquí compartimos el vino y me hablas de los platos. Este es otro de los platos que está fuera de carta, pero que soleis tener, que es el pollo. Pollo ya, vamos, es un pollo frito a las cinco especias crujientes. Esto me enseñó mi jefe Ava y muy agradecido. Y unos fideos salteados estilo asiático, era comida al personal, pero estaba más bueno que lo que le dábamos a los clientes muchas veces. Qué rico. Estaba buenísimo, la verdad. Lo pones con unos tallarines salteados con verduras, ¿no? Sí, 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 crujientitos están buenísimos. Qué rico. Los tallarines los podemos también hacer, lo hacemos con pollo, con gambas, mejillones, también están plato contundente. Oye, el pulpo que nos falte, porque en este punto el pulpo llama mucho la atención, estamos en el mar y hay que tener un plato de pulpo. No es a la gallega, es a la parrilla, picantito, las patatas salteadas también, están un poquito picantes. Que no se ve a la gente que es un pulpo de la gallega, pero lleva todo lo que lleva un pulpo de la gallega. Sí, un poco más o menos también. Y una salsa de chile especial que hago yo también, que es un poquito más recia. Pero bueno. Me han gustado estos triangulitos a mí que tienes aquí preparados, no sé si mi compi lo puede ver bien, sí, ¿no? Se ve bien, cuéntame porque hay dos tipos, ¿no? Sí, hay rollitos primavera, no como lo de Leo. A tu estilo. Sí, un poquito cambiado. Seguro. Y los triangulitos son samosa de curry, carne de ternera, salteada con jengibre, cebolleta, perejil, cilantro, un curry que hacemos aquí también. Y frititas están buenísimas. Oye, además, ¿esto también lo tienes en carta o fuera de carta? Sí, lo tengo ahí, estoy cambiando la carta también ahora para el invierno, para meterme unos pocos de callos también y otras cosas, un poquito de todo. Todo y todo. Y cuando vaya llegando la primavera, que estamos ya a punto, otro cambio, ¿no? De carta. A ver si da tiempo. A ver si da tiempo, dice Joaquín. Pero bueno, yo creo que esto es una comida que podemos tomar en cualquier época del año, que da igual. Hombre, claro, los callos apetecen más con frío, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Sí. Y comida caliente con frío. Pero esto es un tipo de comida que además, lo que decía Noemí antes, que aquí no tenéis el tipo de pescadito frito, pero es que no es la idea. Es un pequeño problema eso, porque tiene pescadito frito, digo, hay muchos locales, muchos compañeros que hacen pescado frito y hacen un poco más o menos esas cosas. Entonces yo digo, bueno, unas cosas un poquito diferentes, como los bocadillos, pues también lo hacemos un poco diferente. Simplemente no va a ser siempre la carne mecha con manteca colorada. Está muy buena, que a mí me encanta, ¿no? Pero también se hace de otra forma y probar otras cosas nuevas. Oye, Joaquín, que vamos a llamar a Noemí que nos traiga la tarta, porque también tenéis postres y lo hacéis todos vosotros casero. Intentáis que sea casero y me va a traer una tarta ahora muy rica, ¿no? Sí, una tarta. Una tarta, tengo un helado de vainilla. Y lo hacemos también aquí. Vamos a ponerla de delante. Gracias, Noemí. Y esta tarta, yo la voy a poner así un poquito mejor que se vea. Así. Cuéntame, porque no es la típica tarta, porque es casera y además tiene una pinta. Sí, no, la tarta normalmente se hornea a la base y tal, pero aquí primero tenemos que cocinar la manzana, tenemos una tarta, una tarta al revés se llama normalmente también, porque se cocina al revés, no va la base abajo y hay que darle la vuelta cuando se sirve y luego retinarla un poco. Está buenísima, la verdad. Bueno, Joaquín, pues yo de verdad brindo por iniciativas como esta, que además me decían, no estamos en un sitio muy de paso, hay que venir a buscarnos, pero cuando viene un cliente y le gusta, yo creo que repite, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero pilla muy mal por el aparcamiento y tal, pero bueno, da igual. Caracteriza el buen tiempo, hay que venir andando. Depacito de buena letra, siempre hay que intentar hacerlo lo mejor posible, es lo que queremos y que disfruten. Vuelvo por ti, por esta iniciativa y espero que me digas que ha venido mucha gente a pedir la costilla, el tallín, lo que sea, vamos, lo que sea, ¿no? Gracias. Gracias, muchísimas gracias.